A día de hoy tengo que decir que los títulos de nuestra operadora telefónica son uno de los que más me gusta desde el punto de vista técnico. Por un lado, podemos observar cómo en velas semanales el precio se encuentra reestructurándose al alza desde la base del movimiento lateral bajista que se inició a finales de octubre de 2013. Y además, este movimiento de rebote se está dando con unos osciladores semanales claramente sobrevendidos. Pero no solo eso porque además en gráfico diario tenemos claras divergencias alcistas entre el precio y algunos de los osciladores como por ejemplo el estocástico. Por lo que resumiendo, si tenemos divergencias alcistas diarias en la base de un canal lateral bajista por definición zona de soporte, lo más probable es que el precio siga escalando posiciones a lo largo de las próximas semanas. En el más corto plazo presenta una importante resistencia en el nivel de los 11,54 euros, lo que significa que por encima de dicho nivel se acelerarían las compras.